Otro más ¿Tú sabes quién es? Yeah Se escuchan las notas y se escuchan todos los Razers Andamos en el barrio, en el punto más caliente Volando por los cielos del oriente al poniente Aquí puro malandro y respeto pa' los jefes Se escuchan las notas y se escuchan todos los Razers Andamos en el barrio, en el punto más caliente Volando por los cielos del oriente al poniente Aquí puro malandro y respeto pa' los jefes Aquí mucho estilo y también hay mucho flow Los ferritos militares con clima de extinción Llego al distrito, voy a rayarme, a darme un vueltío Me saluda los malandros y me pasan ese blanco Andamos siempre activos a la orden del señor Aquí no hace mucho frío, pero hay nieve a un millón La bandera siempre en auto, guerrero del corazón Antes de salir a la calle me he hecho una bendición Las cosas están muy feas, una librela Yo robé un poco de santería Cuídate del agua negra Fama del poder, dinero Puta, si te me enriqueces Yo no me acostumbro a nada porque el día que yo me muera Se escuchan las notas y se escuchan todos los Razers Andamos en el barrio, en el punto más caliente Volando por los cielos del oriente al poniente Aquí puro malandro y respeto pa' los jefes Se escuchan las notas y se escuchan todos los Razers Andamos en el barrio, en el punto más caliente Volando por los cielos, el calor de la poniente Aquí puro malandro y respeto pa' los jefes Gracias por ver el video